No tengas miedo ya Te quiero repetir Te quiero de verdad Puedes confiar en mí Si mil amores tuve Y el tiempo los borró Tan solo a ti te quiero A ti te quiero yo Cuando nos conocimos Me hiciste revivir Todos los sentimientos Que por otras perdí Tu amor le dio a mi vida Una nueva ilusión Porque contigo siento La fuerza del amor Si, si, te quiero Si, si, te adoro Pues tú estás en mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Me hiciste revivir Todos los sentimientos Todos los sentimientos Si, 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 te adoro Pues tú estás en mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Si, 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 te quiero Si, si, te adoro Pues tú estás en mi mente En mi cuerpo Y en mi corazón Y en mi corazón Gracias No dudo Gracias, si, si, te adoro